Estas cuerdas que al parecer corresponden a cables de telefonía y de parabólica están así, impidiendo el paso peatonal por la estructura ubicada en el barrio del Palmar. Los cables cuelgan a pocos metros del piso. No, todavía no está para uso, claro que no, porque es que ahí hay unos cables que... le tocó como pasar en cuatro patas prácticamente ahí por debajo de esos cables y son peligrosos porque son de la luz, más peligrosos todavía, no se sabe qué volteajes tengan esos cables ahí y puede haber un accidente, por ejemplo, algún niño, abuelo o lo que sea que no se pueda agachar ni nada, entonces es un peligro. La construcción de esta estructura duró alrededor de año y medio. Ya por fin está terminada y a punto de ser entregada. Sin embargo, este detalle tiene inconformes a los ciudadanos. Tienen que venir a quitar esos cables de ahí y entregar esa obra porque prácticamente yo creo que no la han entregado, me imagino yo. Yo vivo en alto del Campestre y sí, claro, eso no queda a ver, eso es oscuro, prácticamente es cables negros y eso es oscuro y están muy bajitos, es que están encima de la baranda del puente. Me tocó que agacharme casi en cuatro patas para poder cruzar. El puente no cuenta con señalización que advierta sobre el no paso por la estructura que tiene cuerdas en todo el medio.